Y yo, coño viejo, te voy a sacar más del campo. Mira mi amor, voy a contar rapidito un chiste del campo, que eso va con ustedes. Es más, lo voy a contar, eran dos campesinos, pero ahora son tú y tu hermano, que se fueron a bañar los dos en estos ríos, los dos como son hermanos y están acostumbrados, se fueron a bañar desnudos los dos al río, ¿no? Y se acostaron a agarrar solas ahí en la orilla del río. Y en eso llega una culebra, que tú no le tienes miedo a la culebra, y paca, te pica a tu hermano en su parte íntima. Y tú, hermano, y él, ay, ay, llámate al doctor, llámate al doctor, ya lo llamo, ya lo llamo. Y agarraste y llamaste al doctor y le dice al doctor, mira doctor, lo que pasa es que mi hermano lo picó una culebra y bueno, lo mordió, ¿qué hago? ¿qué debo hacer? Bueno, chúpale la herida y tú... No. Y tu hermano te dijo, mire, ¿qué dijo el doctor? Que te vas a morir. Espera, mi amor, menos mal, cuando me puso el cuan, 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 cuan. Te vas a morir. Te vas a morir. ¡Venga, le gustó! ¡Besón, aplausos! Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, por haberme tomado en cuenta en tu programa. A las personas no dejen de soñar y en mis planes laborales, bueno, a trabajar con mi fundación, que tengo una fundación donde ayudamos a los niños y próximamente vamos a inaugurar nuevamente nuestro programa donde regalamos un dinero, hacemos ayudas y vienen proyectos nuevos a nivel laboral en Estados Unidos. Espero estar pronto por allá también, así que vienen muchas sorpresitas por ahí en lo que es el medio artístico para mí. A todas esas personas, sigan escuchando, sigan divirtiéndose contigo, que no dejen de estar acompañándote y apoyándote en este programa donde además me trajiste muchos recuerdos lindos de todos estos anécdotas pasados. Gracias de verdad por la invitación. Tan bella, gracias a ti, mi corazón. Tus redes sociales, ¿cómo la gente puede enterarse de todo lo que viene a continuación? ¿Cómo te escriben? ¿Cómo se comunican? Me pueden contactar por arroba Marjorie Suárez. Marjorie Suárez. En Instagram. En Instagram, es lo único que tienes, Instagram. Y TikTok, eso es lo mismo. Bueno, plomo a lampa, mi amor. Un beso, un abrazo, espero vernos pronto. Tomaré el cafecito face to face. Gracias por vernos este Happy Week y será hasta el próximo lunes. Presentado por la Seiba Tower Shop. Servicio de primera. Sport Car Wash. Llevamos el lavado de carros al siguiente nivel.